Son las 8 de la mañana Sin saber qué hacer Pensando que mi mamá está trabajando Pa' darme de comer Tengo ganas de darme un palazo En la ciencia Sé que tengo una vida Y la estoy viviendo bien Son muchas las cosas que me están pasando Ya no aguanto más ver a mi padre internado Mi mamá moviendo papeles Y no los mando en otro lado Sin duda soy un pibe y me la re Estoy bancando Dejé la escuela por estar cuidando a mi viejo Con los médicos no le importa Si él se está muriendo Pero bueno Mi vieja y yo parecemos Un 4x4 Todo terreno Mis amigos dónde están Me están abandonando Solo hay dos o tres Y lo cuento con una mano Ando muy tranquilo Curtiendo mi propio mambo Que no lo arruine nadie Porque es un cortamambo No hay persona sincera Que moneda sin dos caras Hoy te dan la mano Mañana cuchillo por la espalda Aspirando a un futuro Sin exhalar el momento Donde no importa la cantidad Sino el movimiento Como es la cosa Muchas bocas abiertas Donde cuatro comen Solo dos es cien Solo dos es cien Pero en este mundo La cosa está muy loca Donde la vida es un carioca Va de boca en boca Mi padre traicionó a su familia Por la moneda Que boludo lo que hizo La familia no es eterna Hay que disfrutarla al máximo Check mi hermano Aquí todos juntos Agarrados de la mano Te levantas a las seis Para ir a trabajar Son las siete de la tarde Te vas a acostar Es que los hombres a veces Parece que se olvidan Que un día una mujer Fue la que dio la vida La gorra no responde Si lo hace es un car Con su madre tan cerrada Y van a visitar Te pediste la vida Y no te importo batallar Tratándote todos los días Para ir a laburar Te pediste la vida Chor prodlos